Cuando el alcalde Federico Gutiérrez afirma que la participación accionaria de Tigo e Invertelco, abuelo de pájaro, afirma el mandatario, abuelo de pájaro, está en 1.6 billones de pesos. Cuando hacemos alusiones, valoraciones económicas a abuelo de pájaro o más o menos cuando se trata del patrimonio público es una irresponsabilidad grande frente a lo que es el patrimonio de los medellinenses por cuanto esto debe ser valorado objetivamente conforme a las diferentes variantes para valorar un mercado o una participación accionaria. Eso como primera medida, Roger. Como segunda medida, al presidente del Consejo Distrital de Medellín se le preguntó por la acción popular y lo que afirmó era que si presentaban el estudio ante el Consejo antes de la venta, lo que sucedía allí era gastarse un dinero más y lo que pretendían era ahorrarse un dinero más para ello. Lo que hay que replicar o reaccionar frente a esta intervención es que en democracia estas situaciones y estas exigencias legales de valoración preliminar no son exigencias que se deben desconocer por el pretexto del dinero, por cuanto estamos estamos hablando de billones de pesos, estamos hablando del dinero de los medellinenses, del patrimonio público de la ciudad y en ese sentido debe presentarse el avalúo preliminar así cueste 10 millones de pesos, 20, un millón de pesos, 100 millones de pesos. Vamos a conocer que está en riesgo alrededor de 1.6 a 2.8 millones de pesos esa venta y esa participación accionaria. Y también lo que afirmó el presidente del Consejo Distrital de Medellín era que ya se había presentado una acción de tutela por estos mismos hechos y que había sido vencida esta parte que había presentado la acción de tutela porque no había podido ser estimada por el juez constitucional. Frente a ese segundo motivo lo que habría que decir es que la acción de tutela no es el mecanismo para proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa. En esa acción de tutela y en esa sentencia lo que se afirmó es que existía la acción popular para proteger estos derechos colectivos y del medio ambiente como el patrimonio público que está en riesgo, en un inminente riesgo de que sea vendido por mucho más abajo de lo que realmente vale económicamente esa participación accionaria y el derecho a la moralidad administrativa como que el Consejo de Medellín, la Alcaldía de Medellín y EPM deben estar sujetas a lo que es la transparencia y cumplir lo que es la ley de la república, el ordenamiento jurídico y la constitución política de Colombia.